Buenos días, señor presidente, buenos días, director, buenos días, compañeros y compañeras. Héctor Tlatempa, de Punto Suspensivo Radio, Punto Suspensivo Comunicación. Señor presidente, antes de mi primera pregunta, quisiera comentarle que hace tres semanas aproximadamente le comenté acerca de las injusticias y falta de atención para las y los teachers del Programa Nacional de Inglés PRONI. Usted dio en ese momento la instrucción de ser atendido por él, en ese momento, el secretario de Educación, Esteban Moctezuma. Y que ellos… empezamos a tener contacto, pero finalmente se cruzó ya lo del cambio y se quedó en stand-by. Hasta el día de hoy no han recibido a esta comisión que iba a hablar con el secretario. Ellos tenían esta problemática, primero, de que no recibían sus sueldos completos. Muchos de ellos no recibían hasta ese momento su aguinaldo y hasta el día de hoy están en esa situación. Quisiéramos ver si pueden intervenir para que ahora la maestra Delfina Gómez, ahora secretaria de Educación, pudiera recibirlos. Bueno, gracias. Y con respecto también al tema de educación, que es algo que el medio de Punto Suspensivos le da mucho seguimiento y nos interesa mucho. Es con respecto al tema de educación, el pasado 10 de diciembre se aprobó por unanimidad en el Senado la nueva Ley General de Educación Superior, que obliga al Estado mexicano a garantizar el derecho gratuito de todas y todos a la instrucción universitaria, lo que se concretará a partir del 2022. Dos, el referido periodo de transición de un año que tendrá la legislación antes de comenzar a operar debido a la crisis financiera provocada por la pandemia de COVID-19, lo que impide que todas las universidades públicas puedan dejar de cobrar cuotas al mismo tiempo. Al término se pretende que los estudiantes no paguen ninguna cuota. Aparentemente, bueno, pues esta nueva ley protege a todos los estudiantes y que realmente sea gratuito. Sin embargo, presidente, el hecho de que no se prolongara más la discusión, entiendo que ha habido ya casi nueve meses de análisis profundo, de discusión, pero la verdad es que una ley nunca es un producto acabado y más vale hacer un último análisis, rectificar y así de esta manera incorporar los principios fundamentales por los que se impulsó una ley de esta naturaleza. Además, es importante acentuar que existen una serie de inquietudes que les preocupan a organizaciones de estudiantes y académicos. Usted mismo, recuerdo que hace también unas semanas lo comentaba, que le había llamado la atención la votación en el Senado de 108 a favor, cero en contra y cero abstenciones en el Senado. Nosotros nos dedicamos ya a revisar esta nueva ley y, pues bueno, por lo menos encontramos tres artículos que nos ocupan. Nada más vamos a mencionar o le voy a mencionar a más uno para que se pudiera revisar y que usted esté enterado. Por ejemplo, algunas de estas inquietudes es que, por ejemplo, en el artículo cuatro, la obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado, de acuerdo con lo dispuesto en la fracción diez del artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y al principio constitucional de igualdad y no discriminación, el Estado instrumentará políticas para garantizar el acceso a la educación superior a toda persona que acredite con el certificado de los estudios correspondientes al tipo medio superior y que cumpla con los requisitos que establezcan las instituciones de educación superior para garantizar el acceso y promover la permanencia de toda persona que decida cursar educación superior en los términos establecidos en esta ley. El Estado otorgará apoyos académicos y becas a estudiantes para la continuidad de su trayectoria académica que respondan a sus necesidades bajo criterios de equidad e inclusión. Señor presidente, este artículo impedirá que cualquier individuo ya no pueda ejercer su derecho a la educación debido a que las autoridades de las universidades tendrán, como lo hacen en los hechos, todas las facultades de imponer cualquier requisito de admisión a su conveniencia que funja como un mecanismo para dejar fuera de las instituciones públicas de educación superior a miles de estudiantes por medio de exámenes de admisión o cuotas impagables. Por mencionar algunos ejemplos, concibiendo de esta forma a los estudiantes como simples números que representan ganancias para las autoridades corruptas. Y así también observamos el artículo 20 y también el artículo 67, que por respeto ya no me siento más. En ese sentido, presidente, le pedimos que pudiera usted revisar estos artículos y sabemos que usted es un principal promotor de la educación gratuita y que está usted muy al pendiente de este tema. Y si me permitiera una segunda pregunta, presidente. Bueno, yo creo que la ley lo que busca es garantizar el derecho a la educación, en este caso en el nivel superior, en el nivel universitario. Haciendo un poco de historia, estaba contemplado en la Constitución el derecho de los mexicanos a la educación y se establecía la gratuidad de la educación en todos los niveles escolares. Hubo una reforma en el gobierno de Salinas, cuando estaba de secretario de la educación Ernesto Zedillo, y en esa reforma se acotó, se limitó el derecho a la educación sólo al nivel básico, la gratuidad para el nivel básico, y se dejó al mercado el nivel medio superior y el nivel superior, ya no como una responsabilidad del Estado, el de garantizar de manera gratuita la educación. Creo que esta nueva ley busca restablecer el principio de gratuidad en el nivel superior de la educación. Creo que es algo importante garantizar el derecho a la educación en todos los niveles, educaciones, educación de calidad y de manera gratuita. Se tiene que hacer un esfuerzo para que no se cobren cuotas en las universidades públicas, porque en muchas universidades públicas se cobran cuotas y a veces son cuotas elevadas que impiden que se pueda estudiar en las universidades públicas. Tienen que irse quitando las cuotas. Para eso no es sólo que reciban más presupuesto las universidades públicas, es un medio o es una opción, una alternativa, el que tengan más recursos. Pero también se tiene que hacer un esfuerzo en las universidades públicas, respetando su autonomía para que se administre con honradez el presupuesto de las universidades públicas, que no se roben el dinero en las universidades públicas y que haya austeridad republicana, respetando la autonomía. Tiene que haber un movimiento al interior de las universidades para que no haya corrupción y para que haya honestidad en el manejo del presupuesto de las universidades. Esto va a permitir garantizar la gratuidad, quitar las cuotas. Yo creo que ese es un esfuerzo que tienen que hacer las universidades. Ya no la estafa maestra, ya no el que haya caciques que manejan las universidades públicas en los estados, ahí se los dejo de tarea, porque es una vergüenza que universidades grandes de estados importantes estén manejadas por una persona, sean de un solo hombre. no es esa persona el rector, pero es el que manda desde hace años y manejan el presupuesto de manera discrecional y a la vista de todo mundo, hasta los premian allá en España, les entregan premios los reyes. Eso se tiene que terminar, tiene que haber transparencia, tiene que haber honestidad en el manejo de las universidades y garantizar el derecho a la educación. garantizar el que puedan estudiar los jóvenes, que no sean rechazados. Ahí está el caso de las universidades Benito Juárez, son 140 universidades públicas, gratuitas, en los lugares más apartados. ¿Cuánto es el presupuesto? Mil millones de pesos. Si se compara con otras universidades, resulta que es un presupuesto reducido para el número de estudiantes que están atendiendo. Entonces, hay que revisar esto bien y seguir ayudando también con las becas. Nosotros vamos a mantener el apoyo de becas a más de 300 mil universitarios con becas de dos mil 400 pesos mensuales. Eso ya está garantizado en el presupuesto para este año. Entonces, todos tenemos que hacer un esfuerzo para que nadie se quede sin la oportunidad de estudiar, que no haya rechazados, como era antes, porque aún con la privatización que se echó a andar de la educación superior, llegó el momento en que ya no crecía la matrícula de las universidades privadas. Se auspició el que se abrieran muchas universidades privadas. para pagar colegiaturas y se dejó de apoyar de manera deliberada a las universidades públicas. Creció la matrícula al principio de las universidades privadas, pero llegó el momento que se estancó, porque la mayoría de nuestro pueblo no tiene para pagar colegiatura para que sus hijos vayan a escuelas privadas y paguen una cuota por muy barata que sea una colegiatura en una universidad privada. son cuatro, cuatro, cinco mil pesos al mes. ¿De dónde sale una familia de un obrero, de un campesino para pagar una colegiatura así? Entonces, por eso se dejó de crecer. Entonces, no es privatizar por privatizar, es que ¿de dónde sale el dinero? Es un asunto de ingresos para que los jóvenes de familias humildes puedan estudiar. de ahí la importancia de fortalecer la educación pública, gratuita, de calidad en todos los niveles escolares. Entonces, yo pienso que esa ley tiene ese espíritu. Ahora lo que hay que buscar es que se cumpla, que se lleve a la práctica.